Hola, mi nombre es Sara, te doy la bienvenida al canal Inspire Yoga, hoy con una práctica de Vinyasa Yoga suave para movilizar todo nuestro cuerpo. Vamos a empezar. Bien, pues nos vamos a colocar de rodillas. Puedes utilizar un bloque o dos para sentarte encima. Si esta postura no fuera cómoda, puedes sentarte con piernas cruzadas. Colocamos nuestra espalda en posición neutra. Relajamos el dorso de la mano sobre la palma de la mano izquierda y con esa sensación de crecer, relajamos los hombros hacia atrás y hacia abajo. Acerramos los ojos y observamos. Relaja el rostro. Observa cómo se siente tu cuerpo desde los pies y hasta la coronilla. Observa cómo se siente tu respiración, cómo es el movimiento de cada inhalación y de cada exhalación. Lleva ahora las manos al centro del pecho. Inclinándote suavemente hacia adelante. Establece una intención para la práctica de hoy si lo necesitas. Vamos a inhalar, llevando los brazos hacia arriba. Mira tus pulgares. Exhala en torsión suave hacia el lado derecho. Empujando con tu mano izquierda la pierna derecha y abrazando por detrás de la espalda con tu brazo derecho. Mira hacia atrás si no hay tensión cervical, si no recuerda alinear el mentón con el esternón. Inhala. Exhala 2. Activa Mula Banda Yudhyana Banda. Inhala. Exhala 3. Ahora inhala. Lleva brazos arriba. Exhala hacia el lado izquierdo. Te invito a la respiración Uyai cerrando un poquito tu garganta, haciendo que la respiración se vuelva sonora. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Inhala de nuevo. Manos al centro del pecho y exhala. Vamos a buscar 4 puntos de apoyo. Las manos bien abiertas, justo debajo de los hombros. Las rodillas justo debajo de las caderas. Activa deditos de los pies. Si te molestas en las rodillas, inhala. Embaca. Extiende tu columna desde el sacro hasta la coronilla. Exhala. Engato. Lo mismo, desde sacro a coronilla. Inhala. Exhala 2. Observa cómo se siente tu columna en cada inhalación y en cada exhalación. Exhala 3. Inhala. Exhala 4. Inhala. Exhala. Exhala 5. Inhala. Espalda neutra y exhala. Adho Mukha Svanasana. Vamos a flexionar la rodilla derecha y quedarnos 3. Inhala. Exhala. Deja caer la coronilla hacia la tierra. 2. Separa escápulas. Exhala. 3. Exhala. Cambiamos. Flexiona. Ahora rodilla izquierda. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Exhala. 3. Inhala. 2 talones arriba. Exhala. Bajándolos los dos. Vamos a caminar ahora con los pies hacia las manos. Vamos a dejar los deditos del pie derecho detrás de la muñeca derecha, los deditos del pie izquierdo detrás de la muñeca izquierda. Vamos a relajar completamente todo nuestro cuerpo. Colgamos y dejamos el peso suavemente hacia adelante y hacia atrás. Inhala adelante. Abre bien los los deditos de tus pies. Exhala detrás. Inhala adelante. Exhala detrás. Una más. Inhala. Exhala. Vamos a parar en el centro y en la inhalación subimos. Cuelga los brazos. Cuelga la cabeza. Exhala. Colocamos desde el sacro vértebra, vértebra hasta la coronilla. Bien. Vamos a juntar los pies al inicio de la esterilla en Tadasana, postura de la montaña. En la inhalación llevamos brazos arriba. Urvajastasana. Y exhalando nos plegamos hacia Uttanasana. Inhala. Abre el pecho. Alarga espalda y exhala. Manos al suelo. Tabla y Chaturanga o Ashtanga Namaskar. Puedes apoyar tus rodillas. El pecho entre las manos. Codo cerquita de costillas. Mentón. Inhala. Encobra. Urvamukha. Exhala. Adho Mukha Shvanasana. Manos bien abiertas. Nos quedamos. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Dos pasitos con un salto hacia delante. Abre el pecho. Alarga espalda. Exhala. Plígate hacia Uttanasana. Inhala. Urvajastasana. Lleva tus brazos arriba. Mira pulgares. Cuello largo. Exhala. Samastitin. Manos al centro del pecho. De nuevo. Inhala. Urvajastasana. Exhala. Plígate. Uttanasana. Inhala. Arda Uttanasana. Abre el pecho. Exhala. Chaturanga o Ashtanga Namaskar. Puedes apoyar tus rodillas para Chaturanga. Inhala. Cobra. Urvajastasana. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhala. Uno. Separa las escápulas entre sí. Inhala. Exhala. Dos. Activa Mula Banda. Yudhyana Banda. Suelo pélvico y esconde ombligo. Una más. Exhala. Inhala. Dos pasitos con un salto hacia delante. Abre el pecho a la espalda. Exhala. Plígate. Uttanasana. Inhala. Urvajastasana. Brazos arriba. Exhala. Samastitin. De nuevo. Inhala. Urvajastasana. Exhala. Plígate. Uttanasana. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Chaturanga Dandasana. Inhala. Cobra. Urvamukha. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Anasana. Tres respiraciones. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Dos pasitos a un salto. Abre el pecho a larga espalda. Exhala. Plígate. Uttanasana. Inhala. Urvajastasana. Brazos arriba. Exhala. Samastitin. Manos al centro del pecho. Ahora inhalamos y vamos. Brazos arriba. Urvajastasana. Exhala. Nos plegamos hacia el Uttanasana. Vamos a abrazar nuestros tobillos por detrás. Vamos a crecer alargando bien la espalda para llevar el ombligo hacia los muslos. Después el pecho. Después la barbilla, la nariz y la frente. Inhala. Desliza el peso hacia delante. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Manos al suelo y exhala. Chaturanga Dandasana. Inhala. Cobra. Urvamukha. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Vamos a saltar para sentarnos. Así que cruzamos las piernas o damos varios pasitos. Vamos a elevar la pierna derecha y la pierna izquierda en Navasana. Podemos abrazar nuestras piernas o podemos separar los brazos palmas ligeramente hacia arriba. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Bien. Apoyamos pies. Estiramos la pierna izquierda y flexionamos la derecha en Yanusir Sasana. Planta del pie hacia el muslo izquierdo. Inhalando. Llevamos los brazos hacia arriba y exhalando nos plegamos hacia Yanusir Svanasana. Cuadrando. Hombro. Cuadrando caderas. Deja que tu peso vaya hacia la pierna. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Bien. Vamos a inhalar llevando los brazos hacia arriba y exhalando abrimos en un gran círculo para apoyar la mano derecha hacia la tierra. Nos vamos a girar para apoyar la rodilla derecha y elevar el brazo hacia arriba, el izquierdo. Inhala. Lleva la cadera hacia adelante. Activa tu glúteo. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Ahora desliza el brazo al lado de tu oreja y empuja un poquito más lejos. Empuja con la mano derecha para sentir cómo te alejas de la tierra. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Bajamos la cadera y nos quedamos con la rodilla derecha flexionada, la pierna izquierda bien abierta. Nos plegamos hacia la pierna y el pie izquierda. Abre tu pecho. Inhala. Exhala. Empuja un poquito más. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Bien. Desde aquí volvemos al centro. Estiramos pierna derecha y nos reclinamos sobre los codos para quitarle el sitio con las manos. Si fuera demasiado intenso, subir a purbo tan asana aquí con rodillas estiradas. Recuerda flexionarlas, activar tu glúteo y subir con las piernas separadas ancho de caderas. Puedes dejar caer el peso de tu cabeza si no hay tensión cervical. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala y exhalando deshaz. Cinco. Bien. Flexionamos las rodillas para pasar las manos hacia delante y buscar adho mukha aspanasa. Nos quedamos tres. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Dos pasitos a un salto hacia delante. Abre pecho a la espalda. Exhala. Inhala. Plégate. Utanasana. Inhala. Urvahastasana. Brazos arriba. Exhala. Samastitim. Manos al centro del pecho. Volvemos. Inhala. Urvahastasana. Exhala. Plégate. Utanasana. Vamos a abrazarnos ahora por detrás de las rodillas. Intenta buscar codos contrarios. Hacemos lo mismo. Abrimos el pecho, alargamos la espalda, llevamos el ombligo hacia los muslos y luego nos plegamos adelantando el peso hacia deditos. Inhala. Exhala. Uno. Relaja hombros. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Manos hacia la tierra. Exhala. Chaturanga. Urvahastanga. Namaskar. Inhala. Cobra. Urvahamukha. Exhala. Adho mukha. Vashvanasana. Vamos a saltar o a dar pasitos para sentarnos y estiramos la pierna derecha. Flexionamos la izquierda ahora. Yanu sirsasana. Inhalamos llevando brazos arriba y exhalando nos plegamos. Inhala. Exhala. Uno. Hombros relajados. Pierna derecha activa. Exhala. Dos. Cuadra tus caderas y tus hombros. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Andas activos. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Haciendo un círculo grande para apoyar tu mano izquierda, tu rodilla y llevar el brazo hacia arriba. Empuja tu cadera hacia adelante. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Ahora lleva el brazo al lado de tu oreja y empuja un poquito más tu mano y tu brazo izquierdo. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Vamos a sentarnos en el suelo y a plegarnos ahora hacia el pie derecho. Inhala. Exhala. Abre corazón. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Pasamos por el centro y estiramos piernas. Vamos a llevar ahora los brazos hacia arriba. Inhala y exhala. En un círculo grande entramos en Dandasana, postura del bastón. Deditos hacia adelante. Empuja con las palmas de tus manos la tierra. Junta tus escápulas atrás y exhalando. Yalandara banda. Encierre de la garganta. Lleva la mirada hacia el esternón. Bandas activos y empuja tus piernas bien activas. Quieres separar los talones de la esterilla. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Mira hacia el frente y exhala. Redondea tu columna para bajar. Vamos a apoyar los talones bien cerquita de los glúteos y a elevar la cadera de manera suave para abrazar nuestros tobillos. Activa tu glúteo y lleva las rodillas separadas a la anchura de caderas. Una. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Inhala. Exhala. Relaja. Cinco. Bien. Nos quedamos dos respiraciones buscando la neutralidad de la columna. Inhala. Exhala. Sigues con tus pies en el suelo. Dos. Exhala. Exhala. Y vamos a rodar. Inhalamos atrás y exhalamos delante para flexionar las rodillas. Pasar el peso hacia delante y buscar cuatro puntos de apoyo para subir. Cadera arriba y atrás. Adho Mukha Shvanasana. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Exhala. Tres. Exhala. Inhala. Dos pasitos. Un salto hacia delante. Abre pecho a larga espalda. Exhala. Exhala. Plégate. Uttanasana. Inhala. Brazos arriba. Urvahastasana. Y exhala. Samastiti. Manos hacia el centro del pecho. Vamos ahora a llevar brazos arriba. Urvahastasana. Exhala. Plégate. Uttanasana. Inhala. Abre pecho a larga espalda. Exhala. Chaturanga. O rodillas. Pecho a barbilla. Inhala. Cobra. Urvahamukha. Exhala. Adho Mukha Shvanasana. De nuevo saltamos o damos varios pasitos para sentarnos. Vamos a juntar plantas de los pies. Acercamos los talones bien hacia el pubis. Abrazamos nuestros pies entrelazando deditos de manos. Inhalamos. Inhalando. Abrimos el pecho. Y exhalando. Y al andarabanda. Baja tus rodillas y lleva el mentón hacia el externo. Una. Inhala. Exhala. Dos. Empuja más las rodillas hacia abajo. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Mira hacia el frente. Y exhala. Separa los talones del pubis para redondear tu columna y llevar la coronilla hacia los pies. Inhala. Exhala. Sigue relajando tus caderas. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Inhala. Alarga espalda. Exhala. Vuelve hacia la vertical. Vamos a quedarnos con los pies planta con planta y vamos a bajar redondito vértebra por vértebra para tumbarnos. En subta. Vada. Con asana. Palmas de las manos hacia arriba. Deja caer el peso de tus rodillas. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Bien. Vamos a estirar la pierna izquierda y a llevar la rodilla derecha hacia el pecho para poder abrazar nuestro pulgar con los dedos de la victoria. Si no llegas para poder estirar la rodilla busca tu cinturón de yoga. Vamos a subir sobre nuestras escápulas elevando la pierna izquierda. Flexiona tu codo derecho para acercar la pierna derecha bien estirada hacia tu pecho. No hay tensión cervical. Activa bandas. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Inhala. Apoya. Pie izquierdo. Cabeza. Exhala. Abriendo tu pierna hacia el lado derecho. Vigilando que la cadera no se vaya hacia el lado derecho. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Inhala. Lleva la pierna hacia arriba y exhala. Sube de nuevo sobre tus escápulas. Vamos a hacer el intercambio ahí. Así que eleva tu pierna izquierda y desliza la derecha hacia abajo. No toca el suelo. Está sobre tus escápulas. Una. Activa bandas. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Apoya inhalando el pie y la cabeza. Exhalando. Abre hacia el lado izquierdo. Clava tu cadera derecha hacia la tierra. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Inhala. Relaja el rostro. Exhala. Inhala. Elevando pierna. Exhala. Sube sobre tus escápulas. Rodilla bien hacia la nariz. Flexiona ahora tus rodillas y abrázalas llevando el mentón y la nariz hacia ellas. Y exhala. Relaja tu cabeza. Estás en apanasana. Balanceate suave lado a lado. Vamos a dejar caer las rodillas hacia el lado derecho abriendo el costado izquierdo. Totalmente relajadas las piernas y todo el cuerpo. Puedes llevar la mirada hacia arriba o hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a pasar por el centro de nuevo. Apanasana. Abraza tus rodillas. Balanceate. Y deja caer poco a poco las piernas hacia el lado izquierdo abriendo el costado derecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Lleva el hombro derecho cada vez más hacia la esterilla. Relaja cada vez más tus piernas. Una más. Inhala. Exhala. Volvemos hacia apanasana. Abraza tus rodillas. Balanceate suave. Deja tus pies en la tierra. Deja caer el peso de tus rodillas. Subtapada con asana. Palmas de las manos hacia arriba. Estira la pierna derecha. Y la pierna izquierda separadas entre sí. Disfruta de tu shavasana. Observando cómo se siente tu columna vertebral. Tus caderas. Tus piernas. Tus brazos. Observa tu respiración. Manteniéndote en el momento presente. ¡Gracias! Gracias. 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 Un poquito a poco ve despertando deditos de pies y de manos. Con movimientos suaves. Ve observando lo que necesita hacer tu cuerpo. Estírate si lo necesitas. Bosteza. Lleva las rodillas hacia tu pecho Y déjate caer cuando estés preparado o preparado Hacia el lado derecho en la postura del embrión Y con ayuda de las manos y los ojos cerrados Ve buscando tu postura de meditación Puedes utilizar tu bloque o tu cojín Observa sensaciones Compara con el inicio de la práctica Cómo se siente tu cuerpo Cómo se siente tu respiración Llevando las manos al centro del pecho Recuerda tu sancalpa, tu intención para la práctica de hoy Si la habías establecido Vamos a agradecerle a nuestro cuerpo y a nuestra respiración Habernos acompañado hoy Vamos C Espero que hayas disfrutado de la práctica Que te sientas mejor Y te voy a invitar a que cliques en el enlace que te dejo abajo Va directo a nuestra escuela online en la que puedes seguir practicando yoga También hay clases de pilates, de yogalates y de entrenamiento Así que en cualquiera de estos cinco planes de entrenamiento Te puedes unir y seguir practicando clases completas con y sin material De varia duración y de todos los niveles Así que tienes una clase para cada día Te deseo salud y yoga Y nos vemos en la próxima práctica Mira Indy Madre mía Sales a saludar solo No voy a ser Mira, perro boca arriba Perro boca abajo Ay madre Te desperezas Después de Shavasana ¿Verdad? ¿Qué? ¿Vas a saludar? Digo la Victoria Que hace tiempo que no saludamos a la gente ¿Verdad? A Macarina A Carolina A todo el mundo Muchos besitos Ay, qué dormida estás Madre mía Qué cara Despierta Una, dos, tres Una, dos, tres Ah, bueno ¿Ya quieres? ¿Ya quieres juerga? Mira qué muslo Mira qué muslo más bonito Ay, qué pancha Uy, 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 uy Que te quiero, bonita ¿Lo sabes tú o no? No sé si lo sabes todavía No sé si lo sabes todavía Es que no puedo con tanto amor ¿Eh? Oscitocina sale así A borbotones Guapura Que no te des cocos No te dejes caer así de fuerte Un día te harás daño Es muy bruta Es brutita la nini Es brutita la nini Brutita es la nini ¿Eh? Brutita Ay, madre Qué bruta es Bonita La si Gracias por ver el video.